Este domingo, en esta semana, la beatificación de Monseñor Romero en El Salvador, un mártir de la Iglesia Católica. Dios va conmigo y si algo me sucede, pues estoy dispuesto a todo. La intolerancia oficial le prohíbe entrar al país a un caricaturista francés. Parece que las autoridades no quisieron que esté en Managua durante el CAC. Más de 70 escritores celebran la fiesta de la literatura en Centroamérica Cuenta. La literatura es una escuela de libertad y así debemos verla. Y esta semana vamos a sentarnos en sus aulas. Y además, esta semana cumple 15 años de periodismo independiente. Y recordamos nuestro primer reportaje Adiós Siglo XX. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12. ¡Gracias! ¡Gracias!